Aquí Ramón ha venido a jugar con el guarro, el guarro, el guarro y Kerli. Van a ser de frente a un trío del Federico, estos visitantes, pero le va a acompañar Kerli y Rosita. Ahí está lista ya Kerli para este partido. Esta tarde está lista. Vamos a ver cómo le va a servir Kerli acá. Tendremos a Colombia, a Churrasca y a Gómez. Ahí ya está listo el partido para arrancar. Kerli tiene la batida y ahí empieza la primera bola. Viene el Colombia, descabeza, la salva bien Ramón, pasa Kerli, afuera totalmente. Cambio, el bate de Gómez. Ahí la toma el guarro. El balón Kerli y Rosita, viene a pasar Ramón al medio. Ahí está llegando el Churrasca. El Colombia pasa y comienza el primero. 1-0, arriba va el equipo del Federico. Fue la bola. Ahí la toma Kerli y Rosita. Se la cruzan al Churrasca donde andaba. Cambio, 0-1. Le desquite. Manda el bate, lo toma Gómez, la deja atrás. Sirve el Churrasca. La suelta, Kerli, donde andaba. Se abrió mucho, cambio. Pagando ese balón, Gómez. Llega ahí Ramón. Sirve Kerli, no le dieron bien, la regala. Y le manda bomba. Aguanta el guarro. Sigue ahí la bola Ramón. Pasa a Kerli, Rosita, al palo. Llega bien ahí con la derecha, Colombia. Dos manos, tal vez aquí está dando el guarro. Sí, señor. Dos manos y convierte al medio. Cambio. El guarro, 0-1 va el partido. Ahí viene el colombiano. Centro largo. Ahí sí lo llegó bien Kerli. Mete la bola. Y el sombrerito, perfecto. Bien, está ahí. Punto uno, iguales. Uno al uno. Kerli, así empieza este partido. Le pegó el guarro. Ahí viene. Colombia regala la bola. Salta el guarro. La suelta. Llega el Churrasca. Le va a Gómez. Plase caer la bola adelante. Pasa Kerli. Cuidado, Churrasca. Casi lo agarra mal parado. Yo dice Ramón la pasada. Salta el guarro. Y se queda con dos manos. Cambio. Cambio. 1-1 sigue el partido. Balbate de David de Churrasca. Entra atrás Ramón. Fuerte. Y no puede con el puño dominar. Ahí Churrasca. Cambio. Cambio y cambio. Pega el guarro. A esa bola. Llega ahí David para servir. Bomba. Sí, sí. Dos manos. Ya no, ya no, señores. Cayó ahí. Ahí. Le pega la bola David de Churrasca. Viene el mismo guarro. Salto. Aguanta la bomba Colombia. Gómez al medio. Bien Kerli. Llega al centro. Le doblaron las manos a Colombia. Cambio y cambio. Puro cambio hasta el momento. La bola del guarro. Llega ahí Colombia. Se la sueltan de nuevo Kerli. No puede ahí aguantar de lado. Llega Ramón. Alza. Bomba. Ahí. ¿Qué hace Churrasca ahí? Lo tiene atrás. Pasan la bola. Entra otra vez Colombia al medio. Bien convertido. Punto. Dos a uno. Arriba Colombia. La batida se viene. No le dan bien a Kerli. De raqueta sirve. Colombia. La elevó. Corre Churrasca. La pasó Churrasca. Ataca al guarro. Kerli la quiso pasar. Y en segunda instancia. Muy bien ahí. El guarro. Uno al dos al partido. Ahí viene la pasada. Fácil. Se le abrió las manos. Dice el guarro. Cambio. Puro Gómez. Bomba del guarro. Se abre Churrasca. Mete la bola Gómez. Descabece para Ramón. Bien está. Saltó. Llegó el Churrasca. Alza. Colombia la regala. A ver si el guarro convierte. Pasó Kerli. Gómez sigue. Y saca mal. Cambio. Uno al dos. Sigue el partido. La regala Colombia. Cambia. Se queda el guarro. Cambio otra vez. Le va pegando Gómez. Ahí está el guarro. Largo atrás. Afuera. 3 a 1. 3 a 1. Otra vez el guarro. Y aquí va Gómez con el bate. Hace Kelly Rosita. La logra pasar nomás del guarro. La suelta el Gómez. Lo hace agachar. Sigue Kerli. Pasa Ramón adelante. Ahí llega el colombiano. Bien colombiano adelante. 4 a 1. 2 a 2. Está dando. Chuya Colombia. Derecha dos manos. Así están los colocadores. Gómez. Ahí viene el guarro. Brinca. Y llegó el Churrasca. Bien. Está ahí dominada para que pase nomás Gómez. La suelta. Kerli. A la esquina. Estila Gómez. Mala bola dice el juez. Cambio. Cambio. Cantaron mala. Le pega el guarro. Ahí viene la pasada. La devuelve Kelly Rosita. Bien. Punto. 2 a 5. 2 a 4. 2 a 4. Pues se bola el guarro. Ahí viene Colombia. Descabece bien Ramón. A ver si convierte el guarro. Le mete una bomba tremenda. Salvó nomás. Y ataca el guarro de nuevo. Al medio. Churrasca. Topa mal. Sigue Gómez. Pasa alto Colombia. Bomba. Y lo mataron. Lo mataron. 3 a 4. Pegando guarro. Llega. Colombia lo mandan a Gómez. Aquí remate. Mala bola. Malota. De Ramón. Falló ahí. Ya le va pegando Gómez. Buena batida. Cuidado Ramón. Muy adentro. Punto. 5 a 3. La batida de Gómez. Lo hizo fallar a Ramón. Y ahora. Mal bate. Ahí va Ramón Andino. Entra. Al medio. Churrasca. Llega. Saca horrible. Cambio. Cambio para que. Con el bate. Alza Churrasca. A la esquina. La regaló Colombia. A ver si el guarro lo aprovecha. Sí señor. Bien cruzado. Con dos manos. Cuatro. Cinco. Ya viene. Churrasca. Fuerte. Ramón defiende. No hay nada. Le cruza. Y sí señor. Se empató. Ahora sí. Todo. Se iguala. Así. Ese balón. Ahí llega. Gómez. La regala Colombia. Ahí a Kerli. Ramón sirve. Y el guarro adelante. Agachó Colombia. Centro largo. Buena bola en la línea. Ya no hubo quien llegó. 5 a 5. Ahí va el guarro. Bomba. Churrasca. La topa con izquierda. Descabece. Se lo llega Kerli. Alza. Pasó la Ramón. Afuera señores. Punto para. El colombiano. 6 a 5. El bate. Cuidado. Ahí la dejaba pasar el guarro. Manda el medio. Pasa el churrasca. Se la afloja. Punto. Punto. Mala bola. 7 a 5. Complicado la tienen ahí. Este partido. 7 a 5. Arriba Colombia. La topa Ramón. Sombrerito. Bien llega el Gómez. Intenta mandarla ahí. Descabece. Ahí estaba Kerli. Bomba. Defiende Colombia. A ver si Gómez hace el punto. Sombrero. Se la afloja. Se la afloja el guarro. Señores. Esto ya va 8 a 5. El bate. De Gómez. Lo mandan a Ramón. La regala Ramón. Y ahora Colombia. Centro largo. Perfecto. Ya no voy a ganar a 10. 9 a 5. Viene el bate. Forzado el bate. Llega que le sirve. Salvo Colombia. Viene Gómez. Centro largo. Saca más. Corre Kerli. Rosita sigue Ramón. La alcanza a pasar. La devuelve Colombia también. Ahí le salió esa cuidado. Otra vez la forzan a Kerli. Llega Churrasca. Sigue, sigue Gómez. Pasa Colombia. Kerli bien. Ahí se estira lo que puede. Pasa colombiano. Sigue Gómez. Pasa David de Churrasca. Adelante. Ahí viene el guarro. Bomba. Resiste Colombia. Gómez a ver si remata. Puede ser el 10. No, todavía. Pasó Kerli. No le resultó esa cañada. Y la mataron. La mataron ellos mismos. De 5. 10-5. El bate de Gómez. Llega Ramón. Mete el balón para Kerli. A la esquina. A la bola. Mala de Gómez. Se la flojó la bola. Cambio. 5-10. Ahí va Ramón con el bate. 5-10 van abajo. Todo cuesta arriba. Bate el Churrasca. La banda atrás. Salvo Ramón. Saca Kerli con raqueta. Al medio. No vale. No vale. Punto. 6-10. Doble agarrada ahí. De Churrasca de Gómez. 6-10. Se quedó Gómez atento. Sí, señor. 7-10. Ahí llegó Colombia. Eleva Churrasca. Bomba. Bien. Defiende el Guarro. Ahí viene Ramón. A ver si agarra el 8. Se la soltó. Llegó el Colombiano. Bomba. Otra vez. Le sale mala bomba. Entra Ramón. El Guarro. Agacha. Vuelve Kelly a su puesto. Medio. Estira el Guarro. Juega que no hay nada. La suelta. Churrasca. Eleva alto para que venga el Guarro. Pero le sirve horrible igual. Llega Kelly adelante. Descabece. Se la deja ahí a Gómez. Y viene la bomba de Colombia. Señores de estos. Sigue el 17. Cuidado que la deja atrás de ahí el Guarro. Bomba. No llega a Colombia. A ver a Gómez. La descabeza. Bien Ramón. Al palo. Colombia. Domina bien esa derecha. A ver si hace el 11. No todavía. Pasa el Guarro. Domina Colombia. Sigue Gómez. Entra Ramón. Y convierte. Bien lanzado. A la esquina. Con el gato. Ahí va. La metida al centro. Fácil para Kelly. Hágale el 8. Guarro. No señor. No todavía. Gómez. Ahí entra con todo. La suelta. Colombia llega. Sigue el churrasca. Pasa nomás el colombiano. Lo tiene mal. Ahí el Guarro. Pero Ramón entra. Cierra Colombia. Sirve feo. Igual la suelta. Y no pasa nada. Ahí está. Le busca. Ahí la izquierda. Pero salga igual a la derecha. Al medio. Al Guarro. Llega de nuevo Gómez. A la esquina. Corre Ramón. Mete la bola a Kelly Rosita. Y lo mataron a Churrasca. 8-10. Qué partido intenso. Estamos jugando. Yo Churrasca. Ahí sirve Churrasca. Cáculo está. Sirve Kelly. A ver si hace el 9. Se quedó. Regaló ahí la posibilidad de punto. Cambio. Se va pegando el Churrasca. A ese balón. Para que saque Ramón la batida. Alza Kelly. Salta el Guarro. Le mete. Tremenda bomba. Mala bola, señores. Bate y sale. 11-8. Bate y sale. Terminar aquí Colombia. Depende de esta. Llega Ramón. Ahí va el Guarro. La regala. Y aquí lo va a terminar Colombia. Sí, señor. Ganado. 12-8. Bien. Ahí cayó el equipo de Kelly Rosita. Bien, bien ganado el primer 15. Nadie da un peso por ellos, pero demostraron en la cancha que pueden llevarse este partido. Ahí va. Primer 15 para Colombia. Por ahí mismo el segundo. Viene Colombia. Las cruzas. Llegó el Guarro. Gachó. Pasa Ramón. Domina bien la bola. Entra Gómez. La regala. Entra con todo el Guarro. No se deja Gómez. Colombia. La suelta. Kelly primero llega adelante. El Guarro bomba. Juegue, dice el juez. Cuidado Kelly. La pasó nomás. Juegue, dice el juez. Manda la mano Colombia. Viene Ramón. Lo mató, lo mató, lo mató, señor. 1-0. Arriba va Kerley. La juega Colombia para que entre Gómez. Lo bombea. Aguanta el Guarro. Viene Ramón. La suelta y lo mata Colombia. 2-0. Salvante para Gómez. Colombia que viene a la esquina. Malísima. 3-0. Se les va la planta, parece. Empiezan mal. Empiezan fallando mucho este segundo 15. Salvante, sirve churrasca. Bien, Kerley. Se le nota con más confianza este segundo 15. El Guarro llega. Pasa Rosita. Descabeza. Salva Gómez. Buen, descabeza de Colombia. Cambio. El Guarro se la cruza. Bien, Colombia. Agacha. Domina bien la derecha. Centro largo. Ahí está el Guarro. Medio cambio. Sí, señor. 3-0. Seguimos. Antes del Guarro. Llega Gómez. Mete el balón para Churrasca. Salta. Llegó y la pasa Ramón. Salva nuevamente. Mete Gómez. La suelta Colombia. El Guarro que salva. Pasa la bola. Ataca Colombia. La suelta y ahí aparece Guarro otra vez. Tremenda bomba. ¿Quién sigue? Ya no. Ya no. Ni como todo. El Guarro. 4-0. 4-0. En la línea esa bola. Bien mandada. Cambio. La churrasca. Ahí va el Guarro. Bien cruzada. Sí, señor. Cambio. Bate. Le miren a Kelly pero llegaba Ramón. Alza Churrasca. Bomba. Entra Ramón. Se queda Ramón. Se la comió Ramón. Cambio. 0-4. Pues el balón Colombia sigue Kelly. No pararon bien. Pasa Ramón. A las manos de Colombia. O a la mano porque está dando chulla. La regaló. Gómez lo ayuda. Pasa el colombiano. Ahí estaba Kelly como voladora. Mete la cabeza. Ahí estaba Gómez. Al medio. Bien Colombia. 1-4. Descuenta Colombia. Se va el bate. Ahí salta Colombia. Bomba. Y convierte el segundo. Bien convertido. 2-4. Le pega atrás. Ramón llega el bate. Salta el guarro. Colombia. Bien. De ahí. Churrasca quiere sorprender. Ramón casi se la afloja. La regala Kelly con la cañada. Se quedó. Sí, señor. Cambio. 4-2. Seguimos. La bola. Ahí va Gómez. Eleva. Bien mandada. Se escabe. Seguimos. Colombia. 2-4. Llega Ramón. A la esquina. Está bien parada Gómez. Al medio. Otra vez. 3-4. Se va a perder esa buena ventaja. 3-4. El balón colombiano. Alza Rosita. Se regresa el balón. Y se iguala esta. 4-4. Se regresa ese balón. 4-4. La ventaja. Ahora tiene que bregar en igualdad de condiciones. Viene Ramón. La regala. Cuidado. Se chocaba. Le quita la bola. El balón Kelly Rosita. Ahí viene. Centro largo. Lo llega Kelly. Bien. Pasa el guarro. Aguanta Colombia. Bien está. Al medio Gómez. Bien Kelly. Salva. Ahí lo mataron con el centro largo. Punto para Kelly. 5-4. Viene Gómez. Se estira Ramón. Salta el guarro. Y lo mataba. Mala dice el juez. 6-4. 6-4. Viene Kelly Rosita. Ahí va Colombia. Buscando recuperar el terreno. Llega bien Kelly. Adelante. Se la cruzan a Churrasca. Épale. Juega dice el juez. A ver si hace el gol. El 7. Al medio. Gómez. Pasa la bola. Vaya Ramón dice. Usted haga el 7. Excelente. En la línea esa bola. Se recupera el equipo de Kelly. Luego de un 7. De un 4-0. Hola Kelly. Gómez en el bate. La cruza al palo. Pasa Ramón. Y convierte. Qué bien cañada. 8-4. Borrados Kelly. La toma Colombia. Vamos a ver qué puede hacer. La pasa el Churrasca. Aguanta el Guarro. Sigue. Ya no, ya no, ya no. Cambio. Churrasca. Ahí viene el Guarro. Salto. Dos manos al medio. Estira. Ahí va la engancha. Bate Churrasca. 4-8 va el partido. Al medio. Llegó Churrasca. Colombiano que suelta. Y salva el Guarro. Otra vez viene Ramón. La regala. Mete el balón Gómez. Juegue dice. Pasa Kelly. Devuelve y regresa Kelly. Vaya, quién remata. Gómez a la mano. Al medio no pudo Gómez. Cambio otra vez. Cambio. Al Sabalón Churrasca. La regala. Don Saba Kelly. No convirtió el borrado todavía. Salva Ramón. A ver si aquí lo hace el Guarro. Llega de puño. Muy adentro. Bate y sale. Señores. Es cabrio. Colombia. Bate y sale. Mete el balón David. El Churrasca. Centro Largo. Y el Guarro que no llega a cambio. Ahí va el Guarro buscando el cambio. La cruz. El Churrasca estaba por ahí. Viene Ramón a rematar. Bien soltado. Bien soltado. Cambio. Y sale de nuevo. Que le sale. Centro Largo lo llega bien. El Guarro lo puede terminar. Y Colombia con la justita. La pasa. Ataca el Guarro para terminarlo. Tremendo avioncito, señores. 10-4 lo gana el equipo de qué? 10-4. Termina el 15. La bola Colombia. El Guarro que llega. Ahí va a rematar Ramón. ¿Qué pasó? Colombia se abrió. Se abrió. Dice que sale más Ramón. Se salvó el colombiano, dicen. Terminó. Más seguro. Se le fue el partido. Ahí está. El primer 15 se le fue. Bueno amigos, gracias. Gracias. Termina así el partido. Muchas gracias a todos amigos. Acá va a ver en Eduardo. Su amigo. Desde el Federico, como siempre. Invitándole a suscribirse. Y a pedir un like para los videos. Gracias amigos. Como siempre. Que les agradezco un montón. Hasta la próxima. ¿Verdad? 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 Gracias.